Buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letale Hijo Y nada, estamos en otro game de Call of Duty Blackout Y otra vez en zona de obra Habéis dicho Torito, ¿por qué siempre zona de obra? Hombre, siempre no La próxima voy a tratar de traer una partida En, yo que sé, River ¿No? Que es una zona muy caliente Y vamos a ver qué tal me sale Una partidita por ahí en River Para dar caña ¿Pero por qué zona de obra? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si se callan notas Porque zona de obra Es una zona que si vienes acompañado de enemigos Pues te hace un montón de bajas Y si no vienes acompañado Pues te hace con un lujo increíble Y la verdad estoy teniendo muy buenas partidas Estoy teniendo partidas Tercero, segundo, segundo, tercero, primero Aviso interno Entrega de suministros en camino Que locura el tío No se calla tío Y lo dicho Que zona de obra para mí Es una de las zonas pues mejores que hay Más luteables Y otra cosa que quería decir es que Ahora estoy trabajando Por eso estoy subiendo los vídeos a YouTube Estoy subiendo pues más victorias y demás ¿Por qué? Porque como estoy trabajando por la tarde No puedo jugar con usted en Twitch Entonces Ya sabéis que Yo hago directo en Twitch Y las partidas que gano en directo Pues las subo Las subo a YouTube He hecho un silenciador Un silenciador que viene muy bien Porque Mira, mira Por favor tío Y es que Muchas veces Tú cuando ves la partida Tú dices Me están dando la partida Porque te están Te están tocando cosas que Cositas que tú dices Esto es Para ganar Fíjate Fíjate por favor Tres botiquitos Ni tan mal Bueno Me está diciendo que me voy a convertir en inmortal No, me está diciendo que puedo Eh... ¡Uuuh! Algo amarillo pues El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Una va por táctica Vale Eh... Cañón... No Mejor Prefiero esta Eh... Ahora que lo siento Le voy a poner El... La miniatura le viene muy bien Cañón largo ¿Vale? Y... Ya no me acuerdo que os estaba comentando Pero... La verdad que Que es difícil ¡Uuuh! Paranoia Paranoia me encanta Me la voy a echar Por si hay alguien que me apunte por aquí Pues... Sé de dónde vienen los disparos O de... Desde dónde me está apuntando Eh... ¿Cómo vamos de la zona todo esto? Vale, me queda un poquito todavía Eh... Ah Me habéis dicho que por qué no puedo Mmm... Otro juego, ¿no? Como... Fortnite Fortnite La verdad que los juegos Battlegrounds Me dan muy bien Pero... Es que eso de construir Me cuesta bastante De todas formas Si queréis que juegue Me lo dejáis en los comentarios ¿No? Todo aquel que vea Pues mis vídeos Este vídeo por ejemplo Pues dirá Torito Yo te veo Y yo me gustaría que Jugaras Fortnite Bueno pues Haremos un gran esfuerzo ¿No? Es que no os lo podéis imaginar El esfuerzo que voy a hacer Si juego Fortnite ¿Eh? Ay Dios mío Bueno pues Lo que os estaba comentando Antes hice una partida Muy buena No llevaba vapor Llevaba ICR Una ICR Táctica Bueno Táctica Me refiero Eh... Porque Llevaba todos los accesorios Y en la mira Llevaba una mira por tres No era una ICR táctica Que me había encontrado ¿No? Una... Un arma amarilla Todas las... Las armas amarillas Son tácticas Y... No era de esas armas Que te encuentras Estoy esperando A ver si viene uno Por el camión No viene la tía Y la ICR Pues... Ya os digo Eh... La había cogido Y la había puesto Un silenciador Y la había puesto Mira por tres Es probarlo Por favor Mira por tres Un silenciador Y... Voy a coger esto Ahora me curaré Me voy a curar en marcha Porque Cuando vas en moto Te puedes curar en marcha Cuando pase esto Ahí Vamos Te pones en el asiento del pasajero Te pones en el asiento del pasajero Te pones en el asiento del pasajero A ver No nos encontramos a nadie Uuuu Dios te lo digo Vamos Mira otro ahí Hay dos Ese Y aquí Me voy a bajar Bien, bien, bien Me he pegado un disparo a la cabeza Me lo he cargado del disparo a la cabeza Eso es lo que me ha salvado Porque fijaros Aquí vi ya me alejaron Muy importante Fijaros los disparos a la cabeza Como veis No os cojo Las curaciones Solo os cojo los botiquines Y demás Ay Espérate que Vale Listo Se me va la vida del Del botiquín grande Y ahora pues llevo muy poca armadura Gracias a la zona No me he podido parar Atención Se espera que se cierre más el tiempo Muevanse a la zona segura Estamos detrás Ya hemos hecho una jugadita medianamente En posiciones cargando a los trabajadores Ahí Así es Patas 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 Ya A ver Están creando un puente Tío Entrega de suministros En camino Ahí está Le hemos dado Le hemos quitado algo de armadura Y tú sabes Cómo le vamos a quitar más armadura Por aquí Ahora le ponemos esto Joder Si no le he tirado una granada Ahí Del tirón No tengo granada De ninguna clase Lagazo Voy a jugar primero Voy a jugar Estoy reparando la armadura Muy importante La armadura absorbe muchísimo daño Y esto para el uno contra uno Siempre El arma que más daño hace siempre Para el uno contra uno El círculo está próximo a cerrarse No hace por donde me puede venir Vale, vale, vale Uf Cómo me he quedado otra vez Espérate Tengo aquí para rezanar Oh, mira Eso no me ha curado Me va a venir De escándalo Porque Voy a usar esto nada más Y fijaros Que es lo que digo yo siempre, ¿no? Si tenéis un traumatismo Y tenéis toda la vida Esperaros Esperaros ¿Por qué? Porque vais a recuperar más vida Con el traumatismo Que con las duraciones Yo creo que gastar duraciones Y gastar después de traumatismo Es Un atraso Oh, yo creía que tenía más placa para Cargador ampliado Para este, ¿no? Oh, no Tenía el cargador ya De Yo creo que no tenía Entonces Espérate Ahí hay gente Espérate Ventajas no tiene, ¿no? Vamos a cambiar el culo Equipar Vale Y esta que me encanta Barricada Voy a poner Quizá Minas por ahí A ver Sí, tengo para poner La voy a poner en el puente Aquí Si tengo suerte Pues pasará Alguien En una moto Medio tocada Y la otra Estaba viendo por dónde se está cerrando la zona Para ver dónde tengo que poner Las minas Y es que la zona se está cerrando por la parte De la izquierda La gente tiende a ir hacia la derecha Creo que tengo de todo ¿He escuchado algo por ahí? Atención Se espera que se cierre más el círculo Creo que tengo de todo Sí, he escuchado algo por ahí Uy, qué malo, tío Qué malo Menos más que tengo silenciador Y el tío está un poco perdido Esto es lo que pasa con el silenciador Que le tienes que dar Lo más grande Coño Le tienes que dar lo más grande Para que muera Estoy escuchando al tío Creo que se ha alejado Se va andando por el campo Míralo Vale, vale, vale Eh, eh, eh Que nos ponemos nerviosos Tranquilidad Me voy a curar Ahora voy a utilizar las curaciones Voy a recuperar toda la munición de esta Ahí está Me voy a curar porcelanmosca Y ahora voy a ver si tiene este placas Para arreglar la armadura también Muy importante Reparar la armadura Le quede lo que le quede Repararla Reparar la armadura siempre Perfecto Lo voy a soltar Ya con las curaciones que llevo Y ahora voy a coger esto Y voy a coger esto Ya con esto pues Fijaros Se buguea la mochila A ver si veo mejor así No Eh, ha muerto uno ahí Una muerte Pues nada Para mí Sí señor Hay una moto ahí No tengo mucha confianza Porque Esta moto ahí Indica que cerca Hay un individuo ¿Dónde está el nota? Vale, ya lo he visto Ya he visto el nota Me voy a quedar por aquí Voy a dejar que venga Venga, venga, venga Venga, hombre Enseña a la patita ¿No aparece o qué? Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Pues no aparece, tío Pues me voy corriendo Para la zona He fallado muchos disparos En el Contra el último adversario Y es que la Vapor No es de mis favoritas, tío La Vapor, ¿no? La ICR tiene mucha precisión Va bastante bien Ahora estoy viendo Por dónde está cerrando La zona Que no me pille nadie Por ahí Porque alguien Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Como alguien me pille Con un francotirador Por ahí Me haya timiado Me haya dicho ¡Buf! Ese tío El torito está por ahí Le voy a dar Fuerte y flojo Quedan nueve Muy importante Tener El contador Ese Ahí Siempre en mente Quedan nueve Ocho Y la zona Se sigue acercando Hacia nosotros Paranoia Por si alguien Me está apuntando Que lo mismo Alguien me está apuntando Y no me estoy dando cuenta Y con el paranoia Pues lo podemos saber Un segundo Voy a ver una cosa Vale Es que hay algo Que no me queda Muy claro Y es que muchas veces Cuando estoy utilizando El micro El jetty Pues no se escucha Todo lo bien Que quisiera Estoy teniendo problemas Con el micrófono Con el jetty Pero bueno Ya lo solucionaremos Por ahí viene alguien He escuchado algo Por ahí Mira donde hay uno Vamos a ponerla ahí Y Aquí Vale Entrega de suministros En camino Se ha escapado No lo veo tío Me voy a ir Me voy a ir Porque no lo veo Atención Se espera que se cierre Más el círculo Muévanse a la zona segura Perito ¿Qué te ha pasado? ¿Que no hablas o qué? Es que Normalmente Cuando quedan tan poca gente ¿No? Porque quedan cinco tíos Y yo Pues Trato de Concentrarme un poquito más Voy a poner una aquí Y otra adentro Ahí está Por si entra alguien El círculo está próximo A cerrarse Pónganse a salvo Y por aquí no vista nadie Pero me voy a quedar aquí En la caseta Esperemos no encontrarnos Con Armaduras por tres Mucho cuidado Siempre Voy a poner esto Por si me disparan Pues Por lo menos Poder curarme He escuchado He escuchado Pazos tío La putada es que Ahora mismo No llevo ventajas Hombre Estoy con la paranoia Tengo equipada la paranoia Pero no llevo Ventajas en sí Entonces Me va a costar Muchísimo Ganar la partida Se espera Que se cierre Más el círculo Muévanse A la zona segura Indicada Por lo menos Lo he escuchado Espérate Espérate No veo a nadie más Aquí tenemos Pues 180 grados Que vigilar No es lo mismo Que si estamos En el campo Cierre de círculo Inminente Pónganse a salvo Que en el campo Pues tendríamos Que estar Los 360 grados Ahí Venga ya queda menos Un círculo Muy concéntrico El anillo Cuando se va cerrando Y aquí no estamos Dentro de zona Mucho cuidadito Porque no estamos Dentro de zona Si hubiéramos Quedado dentro de zona Hubiera sido Una loterida No es loterida Loterida Marco Nueva palabra Que por ahí Se están pegando Vamos a ayudar Vamos a ayudar Vamos a ayudar Un poquito Loterida Ojito Palabro Nuevo Bueno Hay un gancho Vale Se ha metido ahí ¿Qué vamos a hacer? Pues Granadita al canto Vamos a meter aquí La vida Tío La vida Qué fuerte La armadura Quedan tres personitas Atención Para funcionar al señor Dos Dos contra mí Yo contra dos Y no voy a salir de aquí Porque estarán ahí esperándome Uh Placa para reparar Oh Me han lanzado un gardo Para despistar Ahí se están pegando Muy bien Se maten Vale Ya queda Es un uno contra uno Uno contra uno Está fácil ya Voy a ver dónde está el nota Está fácil ya Ahí está Partida ganada Sí señor Pues nada Lo vamos a dejar aquí Bueno Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado Como siempre Por favor Like, comenta Y suscríbete Y nos vemos en el canal De Tomito Leta Vivo Un saludo y hasta mañana Chao